Esta mesa, la presentación de este evento, la presencia de todos ustedes aquí, no solo en el mundo del periodismo, sino también amigos, colaboradores y parte del equipo organizativo del Bio Agaete Cultural Solidario, en nuestro otro congrega hoy aquí, es el presentar un evento, el Bio Agaete Cultural Solidario, se hizo en 2013, en la tercera edición, en el cual, efectivamente, este evento es muy diverso, se desarrolla ya en el Bio Agaete, y, para ello, contamos en la mesa para la presidencia de María Carmen Rosano, la alcaldesa del municipio de la Villa Agaete, contamos con Antonio Hernández, que es el impulsor del Bio Agaete Cultural Solidario, igualmente, más a la derecha, con Rafael Medina, presidente de la asociación del club Villa Marinera de Agaete, y también conmigo, que vengo a la presentación de la compañera del Bio Agaete Cultural Solidario, y soy contarlo por eso. Yo creo que, para empezar, y abrir boca, y tener un poquito de estar en qué es esto del Bio Agaete Cultural Solidario, y sé que es como ustedes lo conocen, pero para que veamos en poco tiempo un pequeño resumen del mismo, vamos a pasar a ver un pequeño vídeo promocional que ha hecho la organización del equipo organizativo del Bio Agaete. ¡Gracias! 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 con la colaboración de todas las personas que nos ayudan. Igual que en este evento, Antonio y su familia trabajan muchísimo, la idea es de él, pero luego también cuenta con apoyos y contamos todo con esas personas que de forma voluntaria, altruistas, son más de 50 grupos los que van a participar este año en el Bio Gaete y van a montarse casi, creo que son cuatro escenarios. Pero además también tenemos que hacer un reconocimiento a esos restaurantes que prestan y que donan la comida gratuita, a los operarios municipales que también trabajan, desde en cuenta que estamos hablando de un evento que está incluido dentro de las fiestas en honor a Nuestra Señora de las Nieves, que empezamos, como dije ayer, con el aperitivo de la Orquesta Filarmónica el 13 de julio, el sábado 13 de julio, y va a acabar este año el 13, 14 y 15 de septiembre en el puerto de las nieves. Este evento, estos dos días, pues también supone un gran sacrificio para ese grupo de trabajadores municipales que cuando todos están disfrutando con su familia, pues ellos tienen que estar trabajando, pero que lo hace también con muchísimas ganas para que el nombre de nuestro municipio cada día vaya recobrando mayor importancia. Luego, una experiencia pionera de unir lo que es ruta que va mezclada entre agricultura y turismo. Lo hemos hecho también, turismo con cultura. Pero en este, pues bien, hoy vamos a tener aquí una demostración de esos productos que tenemos en Agaete, desde vino, tenemos queso, tenemos miel, se está empezando a elaborar aceite. Yo creo que la pesca también se incorporó este año. Y si a todo eso le sumamos el magnífico programa de actos que presentamos ayer, donde hemos tenido el honor de poder, o vamos a tenerlo, de poder tener el sábado en el pregón de nuestra fiesta a Don Matías Padrón, una figura conocida a nivel internacional. Yo creo que es el que más sabe de pintura de nuestro país. Y además, con un cartel de un premio Canarias con Martín Chirino, también incluir un acto de tanta importancia como el Bioga y de un acto solidario. Yo creo que tenemos que estar todos enhorabuena. Gracias por querer divulgar, difundir lo que son nuestras fiestas y los eventos que presentamos. Y por supuesto, a Magali Miranda por la generosidad de cedernos. Recordar siempre que estoy aquí, gracias a la gente que ayuda, otros años anteriores, todos los grupos que han asistido, que sin ellos, y gracias al Ayuntamiento, a todos que han podido ayudar de una manera o de otra. Este festival viene un poquito lejos, no Biogaete, bueno, es Biogaete, pero viene de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, es un sello calidad que lo da la UNESCO a esta isla. Un sello calidad muy importante para lo que es la isla, y esa isla vivimos todos, y no es solamente Biogaete. Para mí es Bioga en Gran Canaria, porque queremos que todos salgamos cuanto antes del tema de la crisis y muchísimas cosas más que por ahí, y queremos salir cuanto antes. La forma es, ser solidarios, y también que sean participativos. La hora de la limpieza, se llama Música y Solidaridad, en verde, 48 horas de encuentro. Un solo céntimo, empezando por mí, pues yo lo hago de forma altruista, en mi tiempo libre, y se lo quito a mi mujer, a mi hija, y a todos mis amigos. El apoyo que tengo de ellos y a mis amigos. Que tengan ese día de forma altruista, solidaria, que si habemos 10 o 12 mil personas en las nieves ese día, que seamos capaces de, a la ONG que nos está ayudando, que ha hecho todos los documentos, toda la información a pedido, sea el ayudo a los refugiados, sin ellos no se había ido al vía calle, porque nos ha ayudado muchísimo. A mí yo estuviera hasta todas las 3 de la mañana terminando cosas, digamos así, desde noviembre por lo menos, tocando muchísimas puertas, puertas que se abren, otras que se cierran, y agradecer al ayuntamiento muchísimo, porque nos está echando una mano el tema de la organización, de mantener el sitio limpio de los mis compañeros de trabajo. que todo. ¿Qué más? Tenemos muchísimos grupos de música que vienen de Tenerife, que vienen a través de Freodorse. ¿Vale? Gracias.